ah los tengo a mi izquierda unos creo si tenemos dos ahí dos dos más adelantitos el otro no sé marica creo que rodearon por el agua creo por aquí anda uno siguelos marcando que lo miras marecón tengo uno down el otro está por aquí Está ahí adentro de la casa Mire, está detrás de la casa Está ahí mismo Está quebrado Ahí está Muerto Muerto Está granada, como la ando yo Puta Loco, para qué sirve esta onda de Puta, y no ando balas otra vez Esas bombitas putas menos Bombitas Las bombitas, los chimbos esos Beto, tenés que comprar para revivirte Te voy a dejar billetes Los chimbitos que les corté Oh, como de gas Si vos andas uno y andas en el gas Esos chimbos te tiran oxígeno Balas y nada Ay, qué piso Te tengo que hacer placa Los balas que ocupo Esta puta demasiado gasta balas Esta arma culera, man Bueno, que compré Compré una cajita Bueno, si yo también necesito Ah, si andaron, dan billetes, mami Se las mamas a este hue puta En un solo jugador, las mamas La huevo ahorita disparado A cojones Tiro esta Y esta puta cosa que suena aquí, man ¿Qué está arriba? Voy por ese rey, voy por ese rey, voy por ese rey Que rey Oh, por el bounty Voy por ese rey Voy por ese rey Voy por ese rey Voy por ese rey Si, van adelante ya Ya van adelante nosotros Van por ahí por donde está vos, Scorpio No, donde está Beto Los bozos Están por ahí, ven Adelante de ahí Va uno más atrás, marita Va uno más atrás, llegando ahí en mi punto Va para donde vos No, tenemos que cruzar, loco Tengo a dos quebrados, maricón Va, a ver, a ver ¿Quién es lo que pasó a mí? Tengo uno down, maricón Tengo uno down, tirale algo ahí Tengo uno down, tirale algo ahí No me arraigo, no me arraigo Baje uno, baje uno, baje uno Me mató Hay dos down Qué mierda, man Estaba el otro ahí, una piedra también Toma la madre, foda Qué mierda Atrás de las piedras hay uno ya Mira, entre el puente de las piedras El puente de piedras En el puente de piedras hay uno, cuidado Mira que el del El otro no le dispara a Beto, loco Uy, cabrón, está aquí al lado No Montarte, le voy a decir, hijo de puta Y ahí no te lo vas a pegar Y ahí se hizo la bombita esa Ya no te puedes ir, creo Uy, se deshizo, maricón Ihr ch足o No, no lo he visto êts Tás como algún Tó de aguantar Dunicole Tó de aguantar adelante, adelante van, adelante abajo como de puente madera joder, no puede venir mi carajo que te quedaste atrás? buscame una tienda, buscame una tienda ahí enfrente de ellos allá tenés una, tenés otra aquí se estaban disparando ahí tenés otra más ahí, a la izquierda ahí tenés gente, se tiró sí, pero él no puede hacer nada yo quería llegar a la tienda ah, me mató desde el otro lado bufaputa con el sniper valió ah 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 este ojo se me sigue cerrando el solo maricón darte un pijazo se compone yo creo que eso es no joda que falta de alcohol no ha sido nada estoy bien estoy bien pero tiene que ver con los problemas si no hay alcohol escopete gente adentro no yo no escucho escorpión estoy aquí le bala concentrado mismo es no era que anda masturbado también puede ser malo no es rico que siente bien la zona llegó hasta aquí pero es un avión se tiró se tiró las armas como las veis están arriesgadas tengo los maricones aquí cerquita voy por ahí creo que el de la avión se tiró creo que el de la avión se tiró por aquí también pero está ahí adentro que coño es madre no 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 ahí está atrás el don de rey no el del avión el del avión el que se tiró te digo el del avión no 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 era él uy mira se está moviendo se está moviendo también se está moviendo por eso te digo tiene un avión o que verga fue eso ya me estoy viendo más para allá creo que no vio miro marica solo es uno dónde estás van los dos te metí allá el maricón está un tiro loco buena si 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 muerto buena chico putera una está en el sol uno está en el sur el otro está allá mira ve está escondido los dos allá ve allá 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 hay dos hay dos hay dos hay dos ya viste uno está en la caja el otro está afuera hay uno detrás de la barda ahí es mira ve hay uno detrás de la barda ahí es hay uno detrás un clóster un viejo tío nos va a matar que se hizo sigue detrás de la caja uy de la izquierda me están apuntando detrás 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 la azul la azul la azul esperate marita tengo tengo otro aquí yo estoy pendiente ya muerto tengo uno aquí en frente ahí el sniper uy marcamelo no lo veo está cruzando está cruzando en la casita en la casita allá ya lo vi ya lo vi este va a ser mío dejámelo este uy quebrado azul está down está down vuelta arriba vuelta arriba ahí está down loco y ahí se va a salir por allá por allá lo vi puedo creer que se nos fueron se va a agarrar un carro voy a agarrar un carro está bien está bien creo que el camion hay uno acordate está bien está bien está bien hay uno uy Uy, está un tiro, está un tiro, está un tiro Yo me revivo, yo me revivo Me toca Me toca Necesito balas Lo rompí, loco, ahora sí está un tiro, ahora sí está un tiro ahí No tengo balas, loco, tampoco, no tengo chalecos Vamos para zona A, tenemos zona aquí ¿Cuántos son? ¡No! ¡No! Espérame, espérame, yo voy por vos ¿Tengo placa? ¿Tengo placa? Yo también, no jodas ¡Te lo dieron! ¡Corre, marica! ¡Corremos! ¡Aquí ahora está en la zona del hoyo! ¿Quién tiró eso? ¿Quién tiró eso? ¡No sé! ¿Eso es un puto pegado, el de abajo? ¡Cabrón! Necesito chalecos ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba, arriba, arriba! ¡Con nosotros! ¡Vieron atrás de nosotros! ¡Vieron atrás de nosotros! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Tiene uno allá abajo! ¡Vamos, sin bala! ¡Tiene uno allá abajo! ¡Cubrame! ¡Necesito chalecos, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Cuente! ¡Morto uno! ¡Falta uno ahí! ¡Sólo falta uno! ¡Y este que está abajo! ¿Está cruciendo? No se la pude a ver No se la pude a ver hija puta El Hakamiri Si, yo lo voy a puro mergando Lo voy a hacer Hey tu hermoso, bebe, bebe Grabo otra ahorita Bello, bello, bello La voy a grabar para que la mire Como la dice, ok? Que la dice Bebe, comete